Bienvenida, bienvenido al día 17 de nuestro reto de 21 días de meditación del Centro Chopra. Deepak y yo, seguimos orgullosos de que regreses con nosotros y estemos viviendo juntos esta experiencia. Hoy, viviendo sin preocupaciones. Hay quienes viven día a día preocupados de no tener lo suficiente, de lo que sea que consideran necesario para su felicidad y seguridad. Sus cuerpos muy probablemente se hacen eco de estas sensaciones, enviando mensajes de incomodidad en forma de ansiedad, preocupación o estrés. Esto, sin embargo, no tiene por qué ser así. En nuestra meditación de hoy, aprenderemos junto a Deepak a confiar en la inteligencia del universo y a practicar una vida de serenidad. Podemos vivir con tranquilidad, sin preocuparnos y concentrarnos en las carencias. Solo podemos esperar lo mejor y vivir nuestras vidas desde una perspectiva de alegría verdadera. ¿Cómo conseguirla? Aquí está Deepak. Deepak. Cuando la mente nutre al cuerpo con pensamientos y sentimientos de despreocupación, el cuerpo regresa a su estado natural de felicidad y tranquilidad. Y a partir de este lugar de dicha, usted puede volver a recordar quién y qué es realmente un ser espiritual, inconfundiblemente interconectado con el poder creativo del universo. Reconectándose con su verdadera naturaleza, usted cruza la frontera invisible entre el ego y el verdadero yo. Comenzará a sentirse más alegre, a encontrar humor en las circunstancias cotidianas y a reír más, incluso de sí mismo, porque ya no se está tomando a sí mismo tan en serio. Usted maneja lo inesperado con calma y facilidad, y su vida se libera de cualquier aspecto melodramático. ¿Qué tal si usted aprendiera a disociarse de las preocupaciones sobre el futuro, y en lugar de eso confiara en que siempre habrá suficiente de lo que necesita o desea? ¿Cómo cambiaría usted? ¿Se sentiría más tranquila, tranquilo y despreocupada, despreocupado? Note que todas estas cualidades se encuentran disponibles para usted, en este preciso momento, si usted elige utilizarlas. Y en este estado relajado y dichoso, no hay nada que le haga falta. Todas sus necesidades son satisfechas, sin excepción. Practique vivir cada momento como es, con un corazón ligero y abierto, y preste atención a cómo esos momentos de despreocupación, conllevan una mayor abundancia y un gozo sin límites. Para ayudarle a hacer esto, tome un tiempo para reflexionar sobre los buenos momentos. Mire fotografías viejas, escuche su canción favorita, acaricia a su gato, tome una caminata, o pase un rato con alguien que toque su corazón. Experimente la alegría de todo lo que usted ama, incluyéndose a sí misma, a sí mismo. Como un ser espiritual, usted no le teme a nada, porque sabe que hoy no hay nada que temer, y que todo lo que verdaderamente existe en el mundo, es amor. Al comenzar nuestra meditación, tome un momento para enfocar su atención en su corazón, y concéntrese en el pensamiento central de hoy. Yo paso mis días con el corazón sereno y sin preocupaciones, sabiendo que todo está bien. Yo paso mis días con el corazón sereno, sabiendo que todo está bien. Ahora, comencemos ahora. Por favor, encontré una posición cómoda, poniendo las manos ligeramente en su lado, y cerrando sus ojos. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo, y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos, y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Gently introduce the mantra, repeating it mentally, and allowing it to flow with effortless ease. Introduzca suavemente el mantra sánscrito de hoy, repitiéndolo mentalmente, y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Existencia, conciencia, dicha. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo, o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Por favor continúe con su meditación. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Yo tomaré el tiempo, y al final, me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo paso mis días con serenidad y sin preocupaciones, sabiendo que todo está bien. Gracias. Gracias.